Durante todo el fin de semana, la ciudad de San Sebastián, famosa por su atractivo turístico, se convirtió en un escenario perfecto para los amantes del running. Horas antes de la carrera, tanto aficionados como atletas visitaban la Wellcome ubicada en el velódromo de Anueta. Al haber aumentado la descripción, nos hemos trasladado a esta instalación, que es más amplia y que nos da más posibilidades de recibir como se merecen los atletas de la maratón. Después, en cuanto al circuito, es el mismo circuito que ya quedó testado el año pasado como un muy buen circuito y donde vamos a tratar, con los keniatas que hemos traído, de batir la marca de nuestra maratón. Los tres atletas keniatas se convirtieron en el centro de atención de todos los asistentes. Pocas horas después dejarían constancia con su victoria de que ningún corredor europeo podía vencer a la representación africana. EDP estuvo presente en la Wellcome. Ofreció a los visitantes pequeños regalos. Les invitó a participar en su actividad, el desafío EDP, y sorteó también dos servicios funcionan. Se informan, oye, ¿con vosotros qué tal? ¿Sale mejor? Si la luz no es vuestra, hacen muchas preguntas. Oye, pues al final, dale toda esa información. Pues revisar un poquito qué tiene en su casa, ¿vale? Al fin y al cabo, como la luz sale a subasta, pues cada compañía tiene un precio. Y oye, si puede tener unas mejoras con nosotros, se puede ahorrar un dinero. Con el cierre del velódromo a la Wellcome, toda la ciudad proyectó su ilusión hacia la llegada de la maratón, que comenzaría el domingo a las 9 de la mañana en una céntrica calle de la ciudad.